Ahora bien, hablemos de la rehabilitación física, psicológica y ocupacional, que es el segundo paso de reinserción en personas que han sufrido algún problema relacionado a un accidente traumático o víctimas de violencia. La rehabilitación física, psicológica y ocupacional es el segundo paso de reinserción en personas que han sufrido algún problema relacionado a un accidente traumático o en víctimas de violencia. En Guatemala existe la unidad de salud, que ofrece una alternativa terapéutica para paliar síntomas de múltiples dolencias. Esta unidad se encuentra ubicada en el interior del Hospital General San Juan de Dios y se convierte en alternativa de los pacientes de escasos recursos. Es un departamento que tiene ya bastante tiempo de funcionar. La rehabilitación es una necesidad que surge desde el momento en que la medicina no siempre es curativa. Y a veces en ciertas patologías, ciertos accidentes, quedan las personas afectadas con capacidades disminuidas. Ahora les llamamos capacidades especiales. Entonces el trabajo del departamento es potencializar al máximo las capacidades exiguales de las personas afectadas por enfermedades o accidentes. Aunque cada caso es distinto, los más recurrentes son por traumatismo y secuelas de violencia. El procedimiento va a depender de la evaluación clínica, física y fisioterapéutica que se va a realizar por parte del terapista o de nosotros los fisioterapistas. Luego ya con técnicas específicas empezamos a rehabilitar al paciente. Por ejemplo, lo que usted decía, el mayor porcentaje de pacientes acá es por traumatismos, secuelas a la violencia que se ve en Guatemala, ya sea intrafamiliar o la violencia social. Las diferentes técnicas aplicamos medios físicos, electroterapia, manejo manual, de terapia manual, ya con nuestras manos utilizamos diferentes técnicas de rehabilitación. Por darle un ejemplo, con pelota terapéutica, con rollos terapéuticos y con las diferentes apagantología que existe aquí en el departamento. Como bien le decía, medios físicos como ultrasonido, terapéutico, electroterapia en base al estimulador eléctrico y demás. Y tenemos también el equipo paralelas, escaleras, colchonetas que es material para poder rehabilitar a nuestro paciente. ¿Qué es lo más frecuente que ustedes atienden acá? Lo más frecuente son fracturas del miembro superior, espalda baja dolorosa o cualquier otro tipo de secuela como hernias discales, eventos cerebrovasculares o lo que comúnmente se conoce como un derrame cerebral. De enfermedades diabéticas, amputaciones y demás, neuropatías diabéticas y definitivamente las secuelas de las enfermedades que encontramos de moda por el tipo de estrés que se vive diariamente como lo es la hipertensión y la diabetes. Seguiremos conociendo más sobre la unidad de medicina física y rehabilitación. Al regresar de esta pausa, no cambie de canal. Qué bueno saber que se informa con nosotros y que usted está en sintonía de este programa por su salud en donde juntos aprendemos de muchos temas de la medicina. Como le habíamos comentado en esta parte, seguiremos hablando de la unidad de medicina física y rehabilitación en el Hospital San Juan de Dios, que cuenta con varios servicios y el objetivo es de reincorporar a los pacientes a sus actividades sociales o laborales. La unidad de medicina física y rehabilitación en el Hospital San Juan de Dios, cuenta con varios servicios. Terapia física, terapia psicológica, terapia del habla y terapia ocupacional. Sin embargo, una de las que más frecuentan los menores y adolescentes es la de educación especial. Nosotros lo que trabajamos es con pacientes con bebés, de 0 a 6 meses y 12. Trabajamos con niños de 0 a 12 años y también con adultos. Trabajamos estimulación oportuna, les damos actividades a las mamis para que vayan a la casa y ellos trabajen para que el niño llegue a un desarrollo adecuado, de acuerdo a su edad cronológica. También trabajamos problemas de aprendizaje, les damos a los niños diferentes destrezas cognitivas para que ellos puedan trabajar tanto en el colegio como en casa. Y también trabajamos con pacientes adultos, con los pacientes adultos trabajamos funciones ejecutivas para trabajar todos los procesos que a ellos se les dificulten. Otro de los servicios fundamentales que se ofrecen es la terapia del habla. Atendemos pues niños, jóvenes, adultos, recién nacidos también, orientando a las madres de cómo desde el inicio empezar a trabajar y estimular el lenguaje en casa. Pues tenemos diferentes patologías. Cuando se refiere a diferentes patologías, ¿nos podría explicar de qué se trata? Claro, un niño presenta diferentes trastornos o patologías dependiendo, entonces acá hay un proceso de evaluación para saber regularmente pues las mamás vienen y lo primero que dicen es que no hablan claro, que no hablan con fluidez, que se comen algunas palabras. Entonces se someten a un proceso de evaluación donde ya con otros especialistas, neurólogos, pediatras, psicólogos pues llegamos a una conclusión de que problemas, ¿verdad? Por ejemplo, hay problemas tan sencillos como las dislalias, ¿verdad? O también tartamudez, disponías, que son problemas de la voz y también lo que son secuelas de los trastornos cerebrovasculares, ¿verdad? Lo que es comúnmente la fascia, la fascia. Entonces, pues acá nos apoya mucho la Universidad de San Carlos con sus estudiantes, entonces atendemos a un buen número de la población de Guatemala. Dentro de sus estadísticas, ¿a cuánta cantidad de personas se atienden acá? Atendemos el proceso de la terapia de lenguaje, es un proceso largo, hay niños que necesitan ocho meses, un año, dos años de terapia, entonces atendemos quizás unos 150 pacientes al año, ¿verdad? Entonces, sí, hay demanda, hay demanda. Por ejemplo, en los meses finales del año ya los padres reciben reportes del colegio donde ya se les dice que necesitan buscar una ayuda y pues aquí nos vienen a fin de año muchos niños. ¿Su especialidad es más en niños o también se atiende en adultos? No, acá atendemos también lo que es adultos. En los adultos regularmente los problemas son las secuelas, ¿verdad? De lo que es un derrame, como un derrame o una secuela de un trauma cerebrovascular, ¿verdad? Hay accidentes en moto que lamentablemente o accidentes con disparos y que está afectada pues el área del lenguaje, lo que es el lenguaje y entonces ya vienen las personas que no pueden, que después de quizá 30 años de que hablaban bien, se desarrollaban bien, vuelven otra vez a tener problemas para comunicarse. Y entonces acá pues ya les ofrecemos un servicio, ¿verdad? Para que vuelvan a integrarse y recuperar ese lenguaje que es algo vital en nuestras vidas. Las autoridades del Centro de Rehabilitación afirman que la unidad cuenta con los servicios básicos acorde a las necesidades de la población. Sin embargo, es necesaria la implementación en dispositivos modernos para brindar mejor cobertura. Gracias.